Hola gente, bienvenidos al siguiente capítulo de Witchheart A ver, me han contado varias cosas en comentarios y otras cosas las he descubierto yo Primer lugar, primero que tal, parece que les está encantado toda esta locura que estamos haciendo acá Siguiente, me han dicho de un lugar para farmear Para variar, acá Voy a hacer el meme del jetty de Monster Inc diciendo Bienvenidos a Witchheart, farmeos O algo así Que por cierto, cuando vine a buscar acá para ver eso que me decían Encontré esto de acá No recomiendo hablarles Porque si les hablas empezaste a perder vida O sea, cada vez que hablas es como que te lastiman Por cierto, este cuadro cambió, ¿no? Chica pura, pues tampoco Y esto dice acá Un líquido dudoso burbujea dentro Lo mismo Si hablas ahí dice que, bueno, mira Por perder un poco de vida Te lastima y dice, no se puede pasar por aquí sin el permiso de Lady Charlie Lady Charlie, hay como Lady Melody Bueno, estos carrones Uy, perdón Eh, ¿qué pasó? Por error abrí el inventario dentro Y quería darle una patada Qué raro Esto Adentro de estos carrones hay monedas Y hay vida Y puede salir y volver a entrar infinitamente Y siempre tienen cosas Bueno, la mayoría de las veces tienen cosas Y esto me recupera El ataque cargado Y tengo más monedas Lo bueno Lo suerte es que me salió justo todo lo que quería mostrar Creo que hay otras cosas más No me acuerdo Hay 500 Puedes sacar 500 monedas de acá Y así puedes estar Ven Ya estoy totalmente curado Y recuperado totalmente Aún así Bueno, me lo dijeron Para recuperar vida está perfecto Va por suerte Porque a veces puede que no te salga nada Ninguno de los dos jarrones Pero bueno Me dijeron Eso No sé qué es este fantasma verde Había otro amarillo en otro lado No me acuerdo dónde Creo que era bajando por acá De esas escaleras En otro lado había un fantasma verde Y bueno Lo que tiene es que Descubrí Si vieron Si prestaron atención hace un segundito Descubrí cómo Cómo sacar los peluches ¿Ven ahí que está el peluche de Cecil? Pues básicamente es esto Mira, tengo el peluche El de Bueno, el de Claire Empezás con él El de Ashe El de Willardo El de Noelia El de Cecil Me falta el de Vladimir Siempre se me ocurre El de Sirius Que dentro de poco Le pondré una música especial Cuando hable Y el de otros Tres personajes más Que son las tres demonios Que aparecían en las portadas Una era El Lima Esa El Lima Supongo que es la que me persiguió Con las tijeras Y otra más Que no sé el nombre Que es la que apareció ahí de espaldas Algo así Para sacarlo Es sencillo Supongo que pondré En edición Pondré un cuadro Que a lo mejor Que un cuadro Mostrando los regalos Que puedes darle Porque por cierto Hay mucho que explicar Hay mucho que explicar Pero mejor explicarlo así Ya lo tenemos como guía Ah sí Ahora explico Ahora explico Cómo te voy a sacar El arco iris Bueno Ven que no tengo nada Tengo cuatro semillitas mugres Y este osito de peluche Ahora van a ver Todos los saqué pescando Básicamente Pesca lo más roto que tengo Cada personaje Cada personaje De acá Tanto Si es el que está en mi cuarto Y los otros Bueno Todos Tienen como un medidor de amistad Por así decirlo Que necesitas juntar 50 puntos de amistad Estos puntos Puedes sacarlos O bien jugando con ellos Que cada vez que juez con ellos Se suman tres puntos De ese medidor O dándoles regalos Dependiendo del regalo Le puede gustar más o menos Que es lo que yo decía Seguramente le gustaba Más o menos Pues sí Hay un objeto Llamado diamante Que le aumenta Más diez a todos Que no sé cómo se obtiene Supongo que aún no Podrá obtenerlo Pero eso Dependiendo del personaje La tabla que les mostré Le gusta más o menos Por ejemplo A Cicel Le gusta un poquito Los pescados Creo que suma un punto Cada uno A Ashe Por ejemplo Le gusta Voy a verlos Para mostrarlos más A Ashe Le gusta por ejemplo El pescado pequeño Le suma un punto Y el pescado grande Dos puntos El más fácil de todos Es Guilardo Es la más fácil del grupo Es la más facilota Porque le gusta Todo lo que es flores Así que con darle La semilla de las flores Ya te vale Y semilla de las flores Pescas un huevo y medio El otro más fácil Es Noel Noel es un poquito más Noel también es un poco fácil Porque a él le gusta Todo Le gusta casi todo Le gusta casi todo Menos creo que La perla basura Y la escama de sirena O algo así No sé Le gusta casi todo Al que más me costó Fue a Ashe Porque a Ashe Le gusta bastantes cosas Que le das Pero le gusta Con muy pocos puntos Lo que le gusta Imagina son cosas Que aún no puedo obtener Que supongo que yo Me he adelantado Y lo saqué ya de base Y el que Me costó un huevo Que llegó a un punto Que dije Mira sabes que Que le den bien por el ano Es a Sirius Porque a Sirius le gusta La escama de sirena Que le suma 5 puntos Y luego ya cosas Que no he visto en mi vida Y Cicel Cicel fue la última Que hice Y costó un poco Fue más pesado Que otra cosa Porque las cosas Que obtengo Le gustan También poquitos puntos Porque la perla basura Tampoco es que salga Tan seguido Y lo que hice Fue jugar con ella Jugué con ella Una y otra vez Me puse un video al lado Y empecé a jugar Si total es solamente Jugar por colores Si veía amarillo Defendía Si veía rojo Atacaba Y ya está Así hasta que obtuve La muñeca Las muñecas ¿Qué hacen? Bien Te dan stats Como saben El de Claire Aumenta más 3 HP Pero el demonio Asociado a la persona No solamente te da Sus stats Sino que te da Movimiento especial Más 1 Por eso tengo puesto El muñeco de Cicel Con ella dormía Toda la noche Los muñecos Y los demás Aumentan las estadísticas Personales de cada personaje O sea No sé si en algún punto Manejaré a Noel Y a los demás Parece ser que sí Así que tengo ya Los muñecos de Noel Bueno Miento, miento Me equivoco, me equivoco Cada uno de ellos Da su O sea Son como muñecos de Cicel ¿Sí? Salvo Cicel Que ella es la que Me da mis cosas especiales Y las otras Las muñecas De las demonios Estas ya me fijé Que hacen Y creo que esta La última Da creo que Más 3 de HP A todos O algo así O más O movimiento especial Más 1 O algo así No sé Sé que da un beneficio A todos A todos los personajes Al mismo tiempo Así que bueno Sabiendo todo esto Lo último que voy a explicar Y ya está Ya arrancamos Y dejamos el relleno Que el último capítulo Fue casi como Naruto No avanzamos nada Y nos rimos mucho Aún no sé nada Sobre esto que está acá Hay una probabilidad pequeña O por lo menos Me pasó así De que acá En esto de acá Salga un pescado Pero gigante O sea A ver Dame un segundo Que busco Me sirve Bueno Ven que es acá Este es el pescado medio El pescado pequeñito O sea Es del tamaño De mi mouse Básicamente Ahora Estoy arrastrando un archivo Para poder mostrarlo Y el pescado grande Y el pescado grande Todo el tamaño De la cascada Es lo que mide El pescado gigante Si lo pescas Que yo supongo Que no me costó mucho Sino que Como saben Pues yo pescaba siempre Con la máxima fuerza Si lo pescabas Al máximo Pescabas Un pedazo Pescado gigante Negro Con sangre en la boca Y el tipo Este automático Dice Wow Esa es puta madre Me lo das Se lo das Y te da El osito de peluche Un momento Estado Ah no Este es Claire Objeto Te da el oso de peluche Y a su vez Acá está El oso de peluche Y a su vez Te da Un cristal arco iris Según creo que leí Con 10 cristales arco iris Aumentan esas estadísticas De alguien Algo así Creo que entendí O leí O algo así Por lo que Chata Con eso Eso sea todo Que supongo Que con eso El minijuego De la pesca Ya está completado Bueno No tengo mucho más Que mostrar Que yo vea No tengo mucho más Que hacer Así que A la cama Cortaré Supongo Hasta que llegue A la parte De la Porque está Lo del intro Y un poco de texto Así que bueno Cortaré Hasta que llegue ahí Bueno Ya estoy Chapo Elegí el personaje Me dijeron Que siga el orden De primero elegir A Ashe No leí Quien sigue Después de Ashe Pero me dijeron Que primero vaya Con Ashe Así que parece Que ese Que nos toca Nos toca La loca Las tijeras Encuentra El legendario Corazón De bruja ¿Este quiere? Sí Dale que sí Que sí También quería Ashe Porque Ashe Es mi personaje Favorito Hasta ahora No El que Sí manejo Cada uno A ver Con qué pelea Ashe Ashe ataque Con un cuchillo Toma Dos Toshandere Presiona Z O Enter Cuando un enemigo Se acerca Para realizar un ataque Toma Te gitaneo Hermano Su ataque Tiene un rango De dos cuadros Frente a él Vamos Como Claire Si sigues Si consigues Dar un golpe Tu oponente Recibirá daño Ahora Intenta Preser al enemigo En este cuarto No te preocupes Solo tu te No puedes morir Uy Puedo Darle con ese ataque Máximo Gitaneo De barrio Hermigo Uy Mierda Me esquivó No se vale Toshandere Y ya decía yo Que parece un chandere Hijo de puta Maravilloso Lo comprendes Un poco más Ahora También Sirius Y Aye Tienen la habilidad Única De leer libros Complicados 12 Si hay libros Que Claire No puede leer Intenta usarlos A ellos Para leerlos Esto concluye El tutorial Buena suerte Guau Que pro O sea Que encima Cada personaje Tiene su propia Su propia Característica Aye y Noel Dijo No O Aye y Sirius O Noel y Sirius Bueno en fin Que pasa negros Buenos días Soy Ash Bradley Y soy muy macho Aunque digan lo contrario Pensate que me presentaría A mi mismo Como humilde viajero La verdad es Soy investigador De brujas No se que significa Lo primero que dije Estás sorprendido También Con quien hablo Estoy solo Pero esto es Un problema Imaginar que estaría Atrapado en esta mansión Sin mencionar Aquellos extraños monstruos Todo muy problemático Pero verás Todo esto no huele A algo sospechoso He escuchado Este lugar Era una mansión De una broja Podría ser Podría ser Que es algo Más que un simple rumor Podría ser La auténtica verdad Lado Ash Lado Claire Ah ahora estoy con Claire Bueno me cambiaré Supongo Depende No se quien manejo ahora Si manejo a Ash O manejo a Claire Pues dependiendo Les voy a cambiar El peluche De uno a otro Sueño Buenos días Ash Estás en la cama Calentita Y ese desayuno Está esperando abajo Eh Lo hiciste para nosotros Muchas gracias Ahí voy Hace un momento Estaba yo en la cama Y Y yo estaba Parado En fin Eh Pues nada vamos Dependiendo De lo que pase Debe realmente Para salir A ver que Me puedo cambiar La ropa Eh Vestido Vestido Hora de cambiarse Sin bañarse Obviamente Tómalo Y salió Hormun Ah Dress up Toma Ah Con que de ahí Salió la imagen Yo la encontré En la wiki Salté totalmente El texto Y pasé A las imágenes Madre dios Waifu plus plus Muy bien Vamos Bueno Estará la imagen De clara ahora Con el vestido No Esta imagen Tampoco me estoy Quejando Va con vestido Y todo Te corre Eh Sin bichos Así me gustan Y esto Estaré Un clásico Un clásico Era arriba No era Ah No está No está Toda la cosa Que estaba acá Ya no está Bien Aún no secas El frasco este Bonito Está Guilardo Está Sirio Estoy yo Me senté de una Sin darme cuenta Wow Se ve delicioso Claire ¿Te importa si me siento Junto a ti? ¿Qué más da? Si total no hay sillas Si es él Claire No me importa Tenemos dos sillas Una tiene una tarta La otra tiene algo Que tenés que adivinar Estamos tomando sopa Me parece ¿Qué hay de Noel? ¿Qué hay de Noel? Al parecer está durmiendo En su cuarto Hasta el aterrecer Hmm Sí, sí Anoche encontré Un extraño Estanque de pesca En la mansión Ah Él también Ah, cierto Me también recordé El estanque Tampoco me calenté mucho Cuando dijeron Lo de los Lo de los jarrones Con vida Porque por algún motivo En el estanque de pesca Si le das para Si le das para hablar O sea En vez de hablarle al pescador Le hablas al estanque Donde pescas Claire como que se bebe el agua Y se cura Literalmente Te curas con el estanque de pesca Le juro que es Le juro que te curas la vida ¿Qué es exactamente? Desapareció al llegar la mañana Como si supiera Me gustaría preguntar lo mismo La mansión se volvió rara Desde que llegaron Es un espacio de fantasía ¿Eh? ¿No recuerdas algo Claire? ¿Algún espacio extraño En la mansión? Oh, mierda Cosé, ¿verdad? Sí, lo recuerdo En ese momento La mansión está rebosante De energía mágica Así Cosas anormales sucederán Y espacios extraños Aparecerán Especialmente de noche Bueno, tiene sentido Si así se le incluso Lo afecta Por cierto ¿Alguno de ustedes pensó En algo ayer o hoy? Hija y Sirius Yo pienso que no Él está más divino que nunca Ahora que lo pienso Los monstruos rojos Que nos atacaron No estaban cuando desperté esta mañana Ahora que lo dice Sí, no he visto nada Hoy para nada Solo espero que permanezca así Tan solo se debilitan tanto Cuando hay sol Como dije antes Los demonios son débiles A la luz del sol Así que hoy No es como si realmente Se hubieran ido Ya veo Ahora que recuerdo ¿No vi algo ayer? Al macro bicho ese, sí Algo Gigante Fue lleno de tentáculos Y la luz 34 Ahí metientas Metientas ¿Qué pasa? Acabo de recordar Me levanté En la madrugada Y vi un monstruo gigante ¿Un monstruo gigante? Sí Es una masa de carne gigante Con muchos ojos Atentos en ella Atentos En ella Fue muy perturbador ¿Qué demonios? Suena como en el que Tres diferentes De esos monstruos rojos Que vimos Bueno, también era rojo Sí, se veía mucho más siniestro ¿Alguna probabilidad De que fuera un sueño? No lo creo No Eso es preocupante Despauné nuestra comida ¿Qué pasó? Eso fue delicioso Sirius ¿Podría usar el baño? Sí, adelante Úsalo como quieras Podría ser confuso De mi puerta Bien, entendido Escribiré Escribiré un horario Y lo pondré fuera del baño Pueden ir a revisarlo después Entendido De acuerdo Y ahora te Bien, ahora del baño Ah, se va a bañar Ya era hora Dios Ya llevamos dos días Sin bañarnos Hola ¿Cómo estuvo el desayuno? Puta madre Me curó Me parece ¿Me curó me parece? Oh, qué buena onda Me curó O dormir O esto me curó El té d'Angeline Después de una verienda Es simplemente ideal Después de que me dijeran Que hay mucho meme Con el tema de Sirius Imagina por su nombre Y que tiene una mansión Se me pega Para poder mirarlo Y decir Y escuchar Cada vez que habla Escuchar esto Exactamente eso Bueno El baño Este es el cuarto Ah, el baño está arriba El baño es mi cocina Básicamente ahora Dame mis escenas Sechi No, ya en serio Pues más o menos Y si se la hay Yo soy voy a ir Oh Ah Osos de Olio y osos de baño De 6 a 6 y media Ash De 6 y media 7, Claire De 7 y 7 y media Guilardo De 7 y media 8, Noel De 7 y media 8, Sirius Entonces me toca La 6 y media O sea Supongo que será En plan Baño para bañar Porque acá no hay inodoros Así que Es cierto En nuestro cuarto Tenemos inodoros O sea Para bañarnos Media hora Está bastante bien Bastante sobra Pues no sé Qué hacer ahora ¿Siguen acá? No, ya se fueron Dado que es el capítulo De Ash Voy a ver Voy a ver si está por ahí Para ser el tonto Este sigue durmiendo ¿Qué pasa morenito? Morenito Hola Un montón de material Que estás examinando Es un montón de material Que estás examinando ¿Qué tanto estás haciendo? Como te dije Que el tío no se me hace Cuando está con la manguita Así cubierta Como un ponje Como te dije ayer Es una investigación De la bruja Dorothy Aún encuentro nada Impresionante Ahora que lo pienso Ash ¿Por qué no investigas A esta bruja? ¿Por qué investigas A esta bruja Dorothy? Eh ¿Por qué pintó? Señorita Claire ¿Has oído hablar Del corazón de bruja? No hay tanto He obligado a mi abuela A contarlo diez veces Hasta que se aburrió Y me dejó ¿Por qué habría? Es un famoso libro infantil aquí Entonces supongo que sabes Que lo común Que es común En todos los cuentos En todos los cuentos De corazón de bruja Claro que lo sé El corazón de bruja Cumple deseos Naturalmente Correcto Señorita Claire Uy no leí lo que dijo Quiero pedir Mi propia loli De Deep Web Aparentemente El corazón de bruja Es dos cuentos De verdad existe Tiene una cara De verdad Tiene una cara De Con ese corazón Pediréle a mi loli De por la Deep Web Sin que me detecte En la ONU ¿Eh? Eh Un hombre tiene necesidades Es bien conocido Entre cazadores De tesoros El tesoro De las leyendas El corazón de bruja Dice que Quien lo encuentre Puede cumplir El deseo Que cualquier tipo Las jugosas Jugosas Lo lidera Deep Web ¿El corazón de bruja Existe? Este corazón de bruja En realidad Algunos dicen Que Dorothy Lo poseía Así que Esto lo arrancará Del pecho Como un fatality ¿Eso es seguro? Así es Bueno Es un rumor Nadie sabe si es preciso Mi voz Mi voz hace que me arde la garganta Esto fue lo que me hizo Decidí investigar A la bruja Dorothy Solo medio Solo medio Creía en el corazón De bruja Pero Le tome un interés Pasajero Pero mientras Mientras más investigaba Más interesaba Más interesaba Más me interesaba Ahora soy todo Un fanático De las brujas Que gaycito Me veía con esa cara Y dime ¿No te parece fantástico Poder cumplir cualquier deseo? Sobre todo El de las lolis De la dit web Si Me encanta imaginar Sobre ese tipo de cosas Las ricas Ricas lolis De las ricas Ricas De la dit web Exacto Si Si el corazón de bruja Si existiera ¿Qué desearías A esta Claire? Yo Muñecas Cosas femeninas Cosas que identifiquen Mi género Yo Mi deseo Sería totalmente Avericioso No voy a mentir Al menos soy sincera Eso es lo que me gusta Está bien Está bien Seguro que lo deseo Más profundo De todas Sería maravillosos Y egoístas Cuando lo dices así Supongo que es verdad Vamos Ahora dime Incluso si es una salvaje Si es una salvaje Fantasía Si es algo Muy porno Quiero saberlo Dime todos los detalles Sobre todo Los más jugosos Todos 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 Dímelo Joder Esto ya me está gustando Quiero tener un pido También Exacto Me gusta como pido Un momento ¿Qué? Haz este Lo diré Primero Quiero estar rodeado De ropa Increíble Joyas Dulces Flores Básicamente Muchas cosas Increíbles Y viviría una hermosa Sublime vida elegante Básicamente pediría Esta puta mansión Para mí Wow Y una vez Se convierta En una dama Maravillosa Sería la imagen Del pueblo Sería la sex symbol De todas las perras Construiría una estatua De mí Y sería amada Por todos Por toda la eternidad No voy a mentir Es 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 directa Como Claire La diosa De la belleza Un sueño Bastante grandioso Sin duda Hay que soñar En grande No voy a mentir De que Claire Tiene una personalidad Tiene un derroche De personalidad Aún así Siento que es algo Que podría lograr Incluso Sin tener el corazón De broca Toma Que Esperame Esta noche Voy a culear ¿Cómo te crees? ¿Eso crees? Seguro que lo intentaré Joder No lo crees Que se acostara Con mi vez En fin ¿Qué pasa? Oh Pensé que iba a estar acá Estaba acá ¿Qué pasa, Willardo? Interfieres con mi lectura No hable Hable sin razón Vamos a hablar igual Te dije que estoy leyendo No tengo tiempo Para hablar contigo Y puedes darle un regalo Al parecer Y me queda Cicel Cicel está con acá Está un poco débil Pero está acá ¿Qué tal si hablaste Con los demás? Quizás aprendas algo Por cierto ¿Me necesitas? Intercambiar monedas Intercambiar monedas Básicamente es comprar Que tengo 42.000 monedas Por las tonterías Que he hecho Pero no tiene mucho Tiene Esto Jaraba mágico Gota lunar Y dos cositas Las temichas Ya no las necesito Porque nadie Los que tengan O sea Quería conseguir el Quería conseguir Aumentar amistad Con Sirius Pero Sirius Solamente le gustan Las flores ya cultivadas No le gustan Las semillas Voy a hablar con Sirius Ya que está por acá Y por cierto Y dirán Podrías jugar Y aumentar su nivel De amistad Algo así El juego de Sirius No aumenta amistad O sea Aumenta amistad El jugar con Con Willardo Con Ash Con Con Cecil Y con Noel Que supongo que será Porque estás jugando Con ellos No estás haciéndole Un trabajo A Sirius ¿Y qué son Todos estos libros? Como si los demonios Existieran Idiota Todo esto Estoy junto aquí Tontito ¿Eh? Entonces ¿Por qué están Estos libros En el cuarto de Sirius? ¿Ya está? ¿Era eso? Si Sirius no sabe Si Sirius no sabe Lo libro que tiene En su cuarto Ya mal vamos ¿No? ¿Eh? ¿Momento qué? ¿Eso qué? ¿Momento qué? Bueno Tenía un poco de vida Para curarte Nada más Que yo haya visto Momento Aquí hay una cosa Que no leí Ah no Sí Dijo lo mismo Voy a ver la entrada A ver qué hay Acá explorás O no encontrás nada Todo tranquilo Aún tengo que saber Qué es eso Capaz con Ash Lo pueda entender Vale Vámonos A ver qué Necesito que Pistol Que Pistol Que sí se me dé una pista A ver Al final Es que con ropa Con ropa mal Con ropa de De gotic lolita Te recomiendo hablar con todos Parece que hay algo en el ático también Ah en el ático Dale Al ático entonces Perfecto A ver El ático es básicamente Esta puerta de acá Bueno a ver Con vestido de todo La lady ¡Ay Dios! El espejo Algo tipo Algo Lo vi Lo vi El barricón tiene agua Capaz el otro Capaz el ático Se refiere a Oh Esto se refería Au Hijo de puta ¿Qué hago? Lady Charlie Dijo que refrescara Mi cabeza Pero no sé Cómo refrescarla Lady Charlie Claire ¿Por qué no le ayudas? ¿Ayudar? ¿Pero cómo? Creo que ya sé Como el tarro Buscar agua Y tirarle Cumple los deseos De demonios Sin problemas Había leído Algo sobre eso Un poquito En la guía Que está por ahí En esta manción Encontrarás demonios Sin problemas De varios lugares Ah eso era Esos demonios Con problemas Tienen un aura negra A su alrededor Por lo que habla Por lo que hablar con ellos Te quitará vida Una vez que cumplas El pedido del demonio El aura negra Desaparecerá Así que por favor Ve a concederle Los deseos A estos demonios Sin problemas Pues creo que será Agarrar el tacho Un bote Tengo algo Que puedo ayudar En esto Necesito como especie A ver Necesito una especie De bote Oh Agarré Agarré agua Con las manos Algo así ¿Eh? Estoy refrescado Gracias we De nada we Nada mal we Nada mal we Gracias De nada Nada mal Claire Bueno lo único que hice Fue echarle un poco de agua Tres Ah que quedan dos demonios Algo así ¿no? O dos para una recompensa Parece que fuiste capaz De completar un pedido Felicidades Por cierto Notaste ese contador Que apareció Ay ¿De qué contador De qué estás hablando? Ese contador Diminuye completando Pedidos de demonios O realizando acciones importantes Una vez que llegue a cero Podés avanzar Ah pensé que era Los que había en la mansión Buena suerte O sea tengo que hacer Tres cosas para avanzar En la historia ¿Algo que decir? Había dos o más Que estaban diciendo Lo mismo que yo we Le decía Ayudarlos ¿A poco no cabrón? ¿Están por acá? No Parece que no están En plan oculto Sino que están a simple vista Me la juego Que hay uno Acá A ver Ahí está La cada vez que me hace daño Cada vez que hago Ah ¿Qué hago? Le he dicho Al refrescar mi cabeza Pero no sé cómo Refrescar la aurora Au Oh puta Tengo que buscar agua Me parece que Clear la ciudad Con las manos Pero bueno Si así funciona Ah Un momento Ahora que lo pienso Llené el frasco Con Agua Ah Lo llené en el frasco Entonces ya sé Para qué sirve Para llenar el agua Claro Es un frasco Para poder llenar Claro Era como obvio Ahora que lo pones ¿Eh? Está refrescado Gracias we Nada más Claire O sea el frasco Solamente es para llenar agua Perfecto O supongo que otros líquidos No lo sé Bueno Supongo que dijo Dijo que había dos Dijo que había dos más Que tenía el mismo problema Así que Ahí está Los otros no sé ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán cabas en la entrada? Algo así Ah Acá estaba ¿Eh? Blablabla Pues nada Ahí están los tres Y la musiquita Es una persona We Pues ya está ¿No? No hay nadie más Que necesite ayuda Si además necesita Un poquito de Un poquito de agüita En la cara Yo Yo cero problemas Supondré que Supondré que El plan Sirius Y los demás No pueden verlos ¿Verdad? No aparecen Siquiera acá Oye Oye No subas Ahí si Ahí se me permiso Joder Qué pesado Supongo que serán Solo tres Bueno ya que estoy Voy a curarme Con las frac Con los Con los Jarrones Listo A mi cuarto Ya está Cicel ¿Qué está haciendo Con los Blablablabla Blablabla Blablabla Blablablabla No 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 O sea Ya puedo avanzar Con la historia Supongo que serán Hablando con Ash Broja Demonio Brujería No Cierto Solo pueden Solo pueden esperar Este tipo de materiales De algún lugar Considero la mansión De la bruja Por cierto Claire ¿Ni te vas a algo? No Pues nada Ya veo Pues dale Ya puedo hablar con él Dijo que está ocupado Así que ya se va a desocupado Pues no Está ocupado Ten en cuenta que en la televisión Están bastante Están bastante Metidos en la lectura Sirius no sé si me dé charla Bueno Sí A ver Navi 2 Consejo Ya casi no era el almuerzo ¿Por qué no ¿Por qué no lo haces tú Claire? Cocina mujer Hazme un sándwich Casi que me acaba de decir eso Decía que tengo así Se le está muy bien Eso de tener ya Pistas Literalmente pasar Me fui muy arriba Me viene muy arriba A ver Tengo cocina yo Me hicieron el desayuno Así que yo haré el almuerzo Yo les haré los sándwiches Bien Creo que hay carne molida De refrigerador Con eso puedo Hacer un filete ruso Debo que Un filete ruso No usa carne Usa carne picada Para hacerte un filete Toma Ya tengo Que hay Hay incluso Minijuego de cocina Guiato de ejemplo De arriba A la derecha Para cocinar el filete El tiempo correcto Si hay hasta Un puto minijuego de cocina Hay algo que no tenga Esta mierda Un simulador de las sins Lo único que me falta No me lo digan Presionante para apagar la llama Cuidado No cocinarlo Poco o demasiado Ahora comienza Un poco más Un poco más Perfecto Creo Madre mía Ni lo del Final Fantasy XV Listo Pedazo de churrasco Le acabo de hacer Aunque bueno No creo que no esté No creo que esté muy bien Mierda Espero que pueda ser lo mejor La próxima Me confundí con los colores Me hubiese guardado Para hacerlo Ay menudo puta mierda Promedio Sin duda Si Si pudo comerlo Como sea Esa es mi forma De pensar Sus respuestas Son bastante dudosas También el problema Sea que tanto Sabes El problema sea Que tanto Lo dejaste cocinándose Si Lo imaginaba Yo pensé Es más Yo pensé Que me faltaba Cocción Lo haré mejor La próxima Tengo que practicar Con eso Rango B Hasta me pagan Por cocinar Si es que Si es que Te dan dinero Por todo Bueno Lo intentaste Claire Que mal por ti Alguien Basuré Mis hijos de puta También En plan Menuda puta mierda De cocina Menuda Esta mierda Es incomible Al menos Le cocino Forro Mejor se te para La próxima Te la guardaría Para intentarlo De vuelta Sigan Basurando Mi comida Espera ¿No él aún no despierta? Parece que dormiré Hasta el atardecer Quizás Alguien nocturno Eso no me dijo Anoche Ahora que lo pienso ¿Qué tal está La puerta Principal ahora? La revisé un rato Aún no se abre Ah ¿Cuánto tiempo Durará estos días? Esto es muy desagradable En serio Vapor Claire Claire hasta te cocina Ojo al dato Ah mira Lado Claire Lado Ash O sea Vas intercalando Entre los personajes O sea Estás entre Entre el personaje Que elegiste Y Claire Claro Pues yo pensé Que ibas a elegir Ya estaba Me casar La Ash Y olvíate Claire Claro Entonces ya Es mediodía Hora de contar Información De la bruja Quizás resulte Que alguien sepa algo Vamos Negros Pensé que iba a correr Cumple los deseos De demonios Sin problemas Ah que yo también Puedo hacerlo Puta madre ¿No? Vamos chicos A ver La trenza Se le para Y se le pone el aire En plan Vale La autoayuda Corazón de bruja ¿Y aquí Se sus documentos? Reporte Sobrellar De la bruja La magia negra Y una extranjera Dios De la bruja Oh mi Antes de cambiar Entre uno y otro Tienes que cambiar Peluche Porque no tengo Este aumento De vida Tengo que estar atento Entonces O sea Lo suyo Supongo que será Ponerte el peluche Del personaje Que elegiste Y ya está Ahora estoy Sin las mejoras Bueno También es También es 3 de vida Aunque es un golpe Extra ¿Qué? ¿Está quién es? Ah soy Cicel ¿Cómo estás negro? Pues bueno Si ya Si te tengo a ti Entonces Dame un segundo Así tendré Mi lolita De web Ash Ah 18 de vida Tengo No sé por qué Ah Mira Ahí está Claire ¿Qué onda Claire? Oh Está tan Delicioso El tesón El tesón De esta mansión Es genial Claire ¿Está bien si te visito En tu cuarto Dentro de un rato? Por supuesto No me molesta Para nada Bueno Entonces Después de la hora Del té Regresaré a mi cuarto Esta noche Si que mojo algo Muchas gracias Si es que todos Me quieren aquí Hola Libro sobre no sé quién No sé cuánto No sé quién Yo por si acaso reviso Porque este puede leer Cosas raras A no ser que pueda leer La La inscripción de la pared A ver Voy a revisar rápido ¿Dónde había de eso? ¿Dónde había de esas inscripciones? Bueno Había uno en un cuadro Creo Ah mira Un otro Bueno Este no es Este A ver acá Y luego extraño Ah no Pues no ¿Y esto? Ven para acá Creatura Creatura misteriosa Precio especial De 300 monedas Estoy perdiendo plata Por tocarlo Eh Desapareció Hay tantas cosas Que no sé Esta ya está bien Esta ya está bien ¿No? Si Dice que sea Ayudar a nemonios O hacer cosas de historia Básicamente Otro 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 Se trago la pared Hay algo que lo estoy diciendo mal No sé qué es Pero hay algo que estoy diciendo mal Si tengo que asustarlos Hasta llevarlos a algún punto Ah Ja Ja Au Encuentralos Encuentralos Mis niños Atrápalos Te encontré De verdad Pusiste creatura misteriosa En la botella Ah mira Au ¿Dale creatura misteriosa? Si Ah supongo que una vez Sabiendo la misión Ya te permite guardarlo Me da vuelta Mi pequeño Mi dulce niño Pues dale Au Encuentralos Bueno había uno Acá y otro abajo Supongo que spawnerán de vuelta A ver Si Hijo de puta Me acaba de chulear Pero me hace unas macro chuleadas Toma No sé qué idioma habló Pero lo guardé Me hace una macro chuleada masiva El bicho ese Ya tengo que aprender algo del Au Ayudar Ayudar Sufre Ayudar a alguien de sufrimiento Ay lord ¿Qué es esa mierda? Ah Claro Claro Solo Claire puede romper los frascos Au Crece Crece Ah este necesita agua Ah este de acá Wow Wee 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 Grande y fuerte Toma O sea Puedo dejarlo acá O seguir ayudando demonios No está mal Voy a ayudarlos a todos Capaz En recompensas Grande y fuerte Esto lo he leído en un cuento Oh Me olvidé contarles Yo estuve acá Y No me acuerdo cómo llegué No me acuerdo cómo llegué Pero yo estuve Ah no Este no es Aquí dibujo un extraño diseño Yo estuve acá Me acuerdo O si no acá Es un lugar muy parecido Con Claire No me acuerdo cómo llegué acá Pero era a través de una puerta Si no me equivoco Creo que incluso era la puerta Arriba del todo Que no Con el tobaco No sé qué hace este lugar Pero encontré un lugar Con Claire muy parecido Mierda Qué hijo de puta Me dejó encerrado Un segundo A ver si puedo volver a subir Oh Qué buena onda No sé por qué no la pensé antes Pues bueno Sí encontré un lugar Que apareció con Claire No podía hacer nada O sea literalmente Era un lugar que no podía No me dejaba hacer nada Pero Eso Voy por el otro Yordis Y voy Y lo dejo con su madre Capaz hay Capaz hay otro demonio Por ahí Que no lo he visto Acá estaba Y acá Ah pues sí Dejaba Dejaba una vez Sepas la misión Ya les pediría Que me digan Que ese es el lugar Que ese es el lugar Curioso que encontré Estaba por Acá Au Dale Criter misteriosa Dale Criter misteriosa Hay otro cristal arco iris Quizás Quizás pasen Cosas buenas Y consigues muchos Au ¿Hay más? Pensé que hayan tres ¿Dónde hay otro? ¿En el baño? ¿En el cuarto de Guilardo? Pues no Cuarto de Cle No mira No mira el cuarto de Cle Porque capaz avanza la historia ¿Dónde más De los Mejor dice esto Parece que no hay Donde ha hecho Otro personaje Permiso Joder Dame 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 Gracias Ah Era acá No Era acá No Uno de estos cuadros Esto era Uno de estos cuadros Creo que era este Brillaba Y con Cle lo toqué Y me fui ahí Ahí Eso fue Yo había tocado un cuadro Y el cuadro Era el que me dejaba Y me dejaba Entrar ese lugar Era este cuadro Este de acá creo que era Afecto Sí, era este cuadro Me dejaba entrar un lugar Como el que entré ahora Con Ash Algo parecido Un lugar parecido Pues nada Creo que hasta acá llegué Supongo que ahora Viendo que están estos demonios acá Y de ahí no se mueven Parece que siguen acá Supongo que Spawn Aparecerán más Más adelante Más bichitos De los suyos Creo Porque no he visto Más de esos verdes En ningún otro lado Ah, pues está cerrado Agarra con Willardo A ver qué dice Hola, negro Hola, buen día Willardo ¿Es necesario que grites? Siempre es necesario ¡Willardo! ¿Qué diablos quieres? Perdón Pero estoy ocupado Ignorándote ¿Qué estás haciendo? No importa ¿Buscas algo? ¿Buscas algo? Quizás El corazón de bruja O el corazón de ella Porque ese último no lo tendrás Hijo de perra Esta persona sabe algo ¿Igual que tú? ¿Igual que yo? ¿A qué te refieres? He venido aquí solo para investigar a la bruja No te hagas el tonto Seguro que lo sabes Esta es la mansión de la bruja ¿Cierto? Así que sabes bien Que lugar tan peligroso puede ser Mira mis ojitos Mira mis ojitos Pispiretos Y dime lo contrario Los motos atacan humanos Fenómenos extraños Grandes masacres Hay muchas cosas Horribles en su paso No vendrías a este lugar Sin una jodida buena razón Tal vez tenga razón Tal vez quise buscar una aventura Y la caíse en plan Con esto voy a distraerlo Aunque la verdad No esperaba que sea encerrado aquí Lo mismo digo Bueno Tomémoslo con calma Pero no es un abuso No es que vaya a dejártelo a ti No sé de qué estás hablando Pero me esforzaré también Ah por eso el guardia lo está buscando El corazón de bruja Ya tengo un rival En corazón y el de la cor ¿Ya estará? Bueno Noel Deja de calarte Le debería abrir Me hablaré con 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 Sirius Sirius que anda Podría hecho un vistazo En el cuarto trasero En tu cuarto trasero Ni lo pienses Eh ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero? Necesito otra razón Tampoco lo necesitas realmente ¿O sí? Tienes razón No lo necesito Pero tu cuarto trasero Supongo que no Ahora que lo pienso Ayer Noel dijo que quería hablar Sobre la bruja Dorothy ¿Verdad? ¿De qué hablaron justo después de eso? Es una Es una referencia Para llamarme a su cuarto Tampoco estoy pidiendo Decirte eso ¿De acuerdo? ¿Puedes hablar sobre el corazón de bruja? Tal vez ¿Y por qué estamos hablando Ahora de un cuento Para niños? ¿Acaso él no sabe Los rumores Sobre el corazón de bruja? Interesante ¿Hay algo acá? Solo agua Pues ya hablé con todos Lo único que puedo hacer Es pegarme a un baño O ir con Claire O puedo agarrar agua Por todos lados Oh, ya puedo Permiso Gracias Ah, o sea Que Ash Tiene más vida Que Claire O sea Claire tiene 15 de base Y 18 expandible Expandido Con el muñeco de Cecil O su muñeco Y Ash Tiene 18 de vida Expandible a 21 Con el muñeco de Con su muñeco Ah, mira Pensé que era un PC de bug Que todos tenían misma vida Y se aumentaron solo Algo así Pues ahí está Hola, negra Ah Puedes entrar Ya estuve adentrándose un rato Momento ¿De qué manera estamos hablando? Viniste a revisar el cuarto, ¿verdad? Adelante Mira todo lo que quieras Procura pensar en cosas cristianas Por favor Muchas gracias De acuerdo Y revisaré muy bien Bien a fondo De adentro hacia afuera Aún no defino mi sexualidad Toma Toma interludio Una foto Uy, ya sé cómo llamar el episodio de hoy De esos del corazón Toma Qué poético suena Qué poético suena el Qué poético suena el título Ya es de tarde al parecer Entonces Noel ya estará despierto Ahí Una batalla Pokémon ¿Eh? ¿Se te cayó algo? Aquí tienes Ah, gracias ¿Y esta foto? Parece Noel, ¿no? Ah, sí Somos mi hermana pequeña Mis padres y yo Ah, mi edad No sé por qué pensé que era Noel Supongo que por la ropa Más que nada Lo jugué por la ropa Somos mi hermana pequeña Mis padres y yo Oh Así que ahí está tu familia Se ven muy felices juntos Sobre todo tu madre Que se ve cansada Sí, lo somos Eso es bueno ¿Cómo es tu familia? Seguí está, Claire No lo sé Comento, ¿qué? Comento, ¿qué? No tengo Una familia Quiero decir ¿Eh? Aparentemente fui a abandonar el bosque Cuando era pequeña No sé cómo eran mis padres Aún así Hubo una persona amable Que me ayudó A pesar de no ser nadie para ella Estuve rodeada de amabilidad Así que nunca me molestó mucho ¿Nunca te sentiste sola? Mentiría si dijera para nada Pero la verdad no tanto He disfrutado mucho también Es solo que a veces me pongo celoso A otras personas Y eso El alto feliz ahí ¡Eh! ¡Siento celos! ¡Ja, ja, ja! Joder, qué pinche miedo Yo estoy de viaje así Que casi no tengo oportunidad De volver a casa Y creo que se extraña mi familia Una vez me pueda ir de aquí Me pregunto si estaría bien volver Eso estaría muy bueno Sin duda tu familia estará feliz Por cierto, señorita Claire ¿Por qué crees que En el estante superior De este librero Está extrañamente vacío? Ah, es cierto ¡Oh, eso! Es porque Sirius vino ayer Y se llevó algunos libros ¿Lo hizo? Me da curiosidad que se llevó ¡Qué mal! Tendré que ir a escotarlo de nuevo ¿Cómo va la investigación? Va lenta... Va lentamente, supongo Bueno, ya me voy Nos vemos en la cena Está bien, nos vemos O sea que Sirius tiene mierdas, eh Familia, eh ¡Ay, Dios! ¡Ay, mierda! Que si va a se separar ¡Qué asco! ¡Qué pinche asco! ¿Qué es un boss? Hoy tengo 20 ¿Y esta música? ¿Y esta música heavy? No sé si pelear o no sé si pelear o rockear ¡Wow! ¡Somos monstruos! ¿Qué pasa? No sé, estoy a punto de... No sé si estoy... Siento que estoy en un concierto de Megadeth ¡Quierta Claire! ¡Hay monstruos! Y mucha tos Parece que hay problemas Yo te ayudaré Gracias Ahora se ven más fuertes que los rojos que vimos ayer Será suficiente con el cuchillo Vamos a partirles el hocico ¿Grabar la historia hasta ahora? Sí En la cara ¡Hola! ¡Mierda! Me hizo mierda un golpe ¡Au! ¡Joder! Me están... Me están haciendo re mega pija Tuvo suerte compré 700 de estas mierdas Eh, me voy a tener equivocado ¿Morió? ¿Morió o gané? Acabo de elevar su poder ¡Es más de 8000! ¡Au! ¡Por favor, no sé qué! Una curita ¡Me curó! ¡Au! ¡Coma! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¡Jorida! ¡No! ¡Asia está muerta! ¡Asia no! ¡Clear! ¡Mierda! ¿Se acabó? ¡Sí, eso creo! No está para nada mal Aunque alguien sabe si sea capaz de responder Aunque quien sabe si sea capaz de responder De lado Ash A lado Claire Me pregunto si en los demás capítulos Empezaré a saltear lados Para mí no, para mí cada cosa es independiente Cecil, ¿tú sabes algo? Ah, ya no está transparente Entonces ya es de noche ¿Algo como qué? Si puedo preguntar Sobre esta mansión, sobre estos demonios O sobre brujas Y también, ¿por qué no se encerraron aquí? ¿Por qué? Eres muy sospechosa, en serio Diciendo que eres un demonio y eso Sí, lo sé Sobre esta mansión, sobre demonios, sobre brujas Y también, ¿por qué fueron encerrados aquí? Hasta cierto nivel, al menos Aún así, no te lo diré ¿Vamos? Pero Claire, te diré al menos esto Los demonios no somos la razón De que estén encerrados en esta mansión Entonces, ¿quién? Acabo de decir que no te lo diré Pero si encuentras el contacto Al menos puedo darte una pista El contrato, contrato El contacto ya me está pensando con algo curioso Quizás te logres salir de aquí Y de nuevo Simplemente vas a hacer que yo lo busque Sí Sí O nada ¿Quién será? Sí, está Claire Hora de la cena Estoy bien, gracias Ahora voy Bueno, cualquier cosa que tenga que hacer Puedo venir después de la De la coma De la coma Se preparar un rato A tu ir Mira eso Mira, mira, mira Mira si nos han hablado De eso, Noel No parece que hubiera Que hubiera progreso hoy Sí, así es Lamento decirlo Es que hay tres escenarios locos por acá Y tú, Noel ¿Has estado durmiendo todo el día? Es muy gostoso decirlo Pero sí Normalmente trabajo de noche Ya no puedo levantarme tan fácilmente Durante el día Es un sueño de belleza Oh, vaya Yo No hay nada que hacer No me molestia para nadie Tal vez pronto te acostumbres Gracias Me alegra oír eso ¿Qué? ¿Planías quedarte aquí hasta que puedas Hasta que puedan acostumbrarse? No me fastidien Le pongo mi voz así No es así Porque suena un poco sundere Me hace parecer Eso fue delicioso ¿Debe estar, Claire? Sí Lo siento mucho, pero Ya casi es hora de mi baño ¿Te importaría lavar los platos? Machista de mierda Claro, no me molesta Eso es bueno Muchas gracias Dale, luego ¿Por qué no me lo pidió a mí? Qué amable de tu parte, Claire Es tan solo lo correcto Casi puedo sentir Casi puedo sentir A las hembristas Quejarse y llorar Más allá de que Ash haya cocinado El minijuego De lavar los platos Muy bien Todo listo Claire Contrato El contrato El meñique ¿No puedo tener alguna pista? No Ninguna Hasta yo quisiera una pista Ah, ni ella sabe Joder, estamos codidos todos Bueno Ya estoy muy cansada hoy Quizá debería empezar seriamente mañana Intentas estar depresosa, ¿verdad? No Incorrecto Solo tomo descansos Descansos Son importantes Me encanta Eso fue pensar Muy bien ¿Mañana lo prometes? Sí Entendido Lol Claire ¿Qué pasa? ¡Está frío! ¿Me acabaste de mojar cerda? No Ahora estoy mojada Es todo juguete Es todo coqueta juguetona Nuestro demonio ¿Qué estás haciendo? Tu reacción es tan graciosa, Claire Muy interesante Y yo atrás Ahora bésense para mí Oye, oye, oye Está bastante cruel Toma, maje Toma, me dio mierda Lamento decirlo Pero no me puede tocar No me baño ese año Soy un demonio Después de todo Al parecer soy inmune al agua Oh, vamos Entonces tú puedes hacerlo Lo siento Tan solo sentí ganas De hacerlo como impulso Del momento Me gustan esos impulsos Mira, las travesuras Tienen sus límites ¿Está bien? Vaya, vaya, Claire Estás toda mojadita Sí, está Claire El baño está libre Oye, te estás bañando Tienes la siguiente Bien Muchas gracias Oye, estás empapada Y no de la manera Que yo esperaba ¿Qué pasó aquí? Bueno Ya sabes Cosas de mujeres Ah, ya lo veo Me gusta como piensas Como sea Quiero cambiarme pronto Supongo que iré al baño Eso no es agua, ¿verdad? Toma baño Sí, me estaban hablando por Discord A ver qué será Una hora y pico grabando Sin cortarlo Volvemos a la noche normal Y ya no he cambiado la ropa Cumple los deseos De demonios sin problemas Supongo que voy a hacerlo Pero voy a ver si está todo Para farmear normalmente Y me voy a ir Y voy dejando para acá Ah, acá está la escalera Ah, ahora el monstruo El monstruo rápido Donde yo estaba O sea, parece que de noche Va a estar siempre El este de acá El de la pesca, sí Sí, todo está como antes Un momento Voy a mostrarles Lo que encontré O sea, ese cuadro Que me lleva a ese lugar extraño Que es tipo como No sé, te juro Te juro que no sé Para qué sirve ese lugar Dame, 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 dame Dame amor Gracias Y los cuadros cambian también Mierda ¿Ven que está abriendo el cuadro de abajo? Pues eso ¡Eh! Hijo puta Había otro bicho de esos Para entregar, creo Esto era Acá ¡Eh! Hay más, más cosas Bueno, un balde acá Joder, que me habla tanto ¿Por qué vienes a este lugar tan sombrío? Debes estarte aburriendo también El fantasma Au ¿No es un estanque algo sombrío? Estoy tan harto Si tan solo hubiera algo Que pudiera iluminar todo Todo en un parpadeo El agua está fluyendo Iluminar el agua Algo en un parpadeo ¿Otro demonio en problemas? ¿Y esto de acá? Aquel sujeto durmiendo En medio de este lugar Es nuestro anciano Una vez que Cabecea No despierta A ver Tiene vitamina Me lastima, ¿no? Au Parece que hay que despertarlo Soy el sirviente anciano Últimamente he estado durmiendo Todo el tiempo No es la bella durmiente Es más el fósil viviente Durmiente Pero no es momento para eso Debemos despertarlo pronto Pensándolo bien El anciano es susceptible A los olores A los olores Esto acá Ah Acá había un cofre Que tenía creo que una Tenía creo que una Una gota esta De las curas Básicamente Hecho de madera Pues nada Me tendré que fijar Cómo solucionar Todos estos puzzles Que hay por acá Y cositas Ah Este era el otro Este era el otro Que yo decía Que había un amarillo Ya fuiste a ver A la anciana Aunque él siempre está con sueño Pues nada Eso Voy a dejarlo por acá Que ya llevamos Un largo rato Tenemos este de ahí Tenemos el anciano Y tenemos el Al entregarle A los niños A los chicos A ver si puedo agarrarlo A ver Si estoy acá No huyas No huyas No huyas No huyas No huyas No hijo de puta Uy no huyo Te agarré Lo entrego Y ya la dejamos Entrego al bich Entrego al mini Al mini ñordo Y lo dejamos por acá Au Ah hijo de puta Te vas a cagar Au La concha tuya Uno menos Joder Quién Quién me necesita Tanto en Discord Al siguiente Tendré que Tendré que cortar el sonido Eh Otro que necesita ayuda Es un cocinero Y aparte Se abrió en un boquete Ahí Dale a criatura misteriosa Sí Bienvenido de vuelta Mi pequeño Toma ¿Esto de acá? Ah Acá es donde los deja Esta es la madre ¿No? Este es el lugar Donde mis niños Y yo vivimos Oh que lindo Y otro más sin problemas Hay un huevo de bichos Sin problemas Pues nada Tendremos que ayudarlo En el siguiente capítulo Voy a dejarlo por acá Hacemos un largo rato Me puedo curar Que por cierto Me extiendo un rato Pero hay un huevo de cosas Que costará No puedo creer La cantidad de contenido Que tiene esta mierda Esta mierda tiene contenido Cada vez que me fijo Tiene un contenido nuevo ¿Cuánto tardan Es este juego? Tiene un huevo de contenido La mierda esta Bueno la mierda En buen sentido O sea Si llego acá Y toco el agua Ven mi vida Ah no a ver Ah ven Ahí está Lo uso Y es como una cura Me curo yo con el agua Con esta agua roja O sea que es básicamente Una cura Sin más Así que de noche Puedo farmear Y pelear lo que quieran Puedo venir y hacer esto Hacerle En tu boca En tu boca En tu boca Y me curo Pero se me gastó el agua Peleando Así que bueno Voy al cuarto de Claire Lo dejamos por acá Hola Cecil Nada más que decir Gracias por acompañarme Y nos vemos en el siguiente En el siguiente video Se cuidan Bye ¡Suscríbete al canal!